Muy buenos días. Los saluda el doctor Alberto Quirantes, profesor consultante de la Facultad de Medicina, doctor Sanomar Allende y jefe del Servicio de Endocrinología del Hospital del mismo nombre. Ambas instituciones situadas en el municipio Cerro, en la Habana. En el mes de hoy vamos a hablar de un tema que atañe sobre todo a las personas que desean bajar de peso. ¿Y qué sucede cuando esas personas que desean bajar de peso ingieren bebidas alcohólicas? Sencillamente las bebidas alcohólicas interfieren con las buenas intenciones y realmente dificultan mucho la pérdida de peso. Y esto sucede porque el alcohol es rico en calorías, pero calorías que no contienen nutrientes, ni carbohidratos, ni proteínas, ni grasas. Y son las llamadas calorías vacías. Y es de las primeras que se aprovecha el organismo a la hora de hacer su metabolismo. Y sencillamente la persona no consume las calorías de las grasas que tiene acumulada en el cuerpo. Por lo tanto, nuestra recomendación es que la persona que desee con sinceridad bajar de peso, no ingere en absoluto bebidas alcohólicas. Se despide ustedes el doctor Quirantes. Hasta el próximo artículo.